¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos de nuevo a este canal. Hoy es un día muy muy especial y este es un vídeo súper especial para mí ¿Por qué? Porque hemos llegado a los mil suscriptores. Madre mía, es algo que jamás jamás de verdad me pensé cuando yo empecé a hacer vídeos me pensé que yo iba a llegar a este punto, para nada, o sea yo dije voy a empezar, voy a seguir haciendo, cuando me canse dejaré de hacer vídeos. Es algo que te gusta, es algo que sigues haciendo con muchísimas ganas, es mi amor el maquillaje, el mundo del maquillaje es una locura para mí y estoy encantadísima de seguir aquí con vosotros y poder deciros que por fin hemos llegado a los mil suscriptores y no hay mejor manera de celebrarlo con vosotros como, si ya me conocéis, ya lo sabéis, haciendo un sorteo, un sorteo de maquillaje. He comprado algunas cositas, os las he puesto en este neceser, que ahora os las voy a enseñar todas y esto va a ser para una de vosotras o de vosotros. Aquí podéis participar todo el mundo que quiera. Ahora mismo os diré todos los requisitos para que podáis participar en el sorteo, que sepáis cómo se hace y todo eso, ahora mismo os lo diré y os voy a enseñar también uno a uno las cositas que vamos a sortear. Pero primero, como muchas veces lo hacéis y muchas veces me lo pedís, me he hecho este maquillaje, que ya que era un día un poco especial, pues me he querido hacer un maquillaje un poquito más especial, más festivo y os lo he grabado para que lo veáis, para que luego no me pidáis Oye Silvia, ¿podrías haber grabado el maquillaje? ¿Podrías hacer un tutorial del maquillaje que llevas? Pues no os preocupéis, porque aquí está todo grabado y lo primero que vamos a hacer es ver cómo me he hecho este maquillaje paso a paso y luego pasaremos al sorteo. Así que no os vayáis, que empezamos. ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora sí vamos a empezar con lo que contiene este neceser tan chulo de aquí que puede ser para uno de vosotros, ¿vale? Es un neceser de plástico que os puede venir genial para ahora, para veranito, para ir a la playa y poner las cositas, porque si se moja no pasa nada y además me gusta muchísimo porque lleva un pintalabios y lleva un labio aquí fuera dibujadito o sea que va muy bien para lo que es el tema nuestro y vamos a ver lo que contiene y todo esto va a poder ser para una de vosotras Lo primero y súper súper chula es esta paleta de W7 que es la Nudification, ¿vale? No os fijéis mucho en mi inglés porque ya sabéis que yo no hablo inglés y lo intento hacer lo mejor que pueda, ¿vale? Pero lo que nos interesa es que esta paleta va dentro del premio y que puede ser para una de vosotras y es esta súper paleta de aquí Es una paleta muy, muy, muy básica pero ya sabéis, las que conocéis el mundillo que las paletas de W7 tienen una calidad buenísima y más estos colores que son súper básicos, súper, súper neutros y vienen bien casi para cualquier tipo de piel y cualquier tipo de look que queramos hacer, ¿vale? Así que esta paletita puede ser para una de vosotras ¿Y qué más? También entra dentro del premio esta paleta de coloretes de Technique Es una paleta que lleva cuatro coloretes diferentes Vienen dos mate y dos con un poquito de shimmer, ¿vale? Es perfecta también para poder hacer prácticamente cualquier tipo de look porque tenéis algunos más rosaditos y otros un poquito más anaranjados, más melocotones Así que esta también entraría dentro del premio También he decidido poner dentro de este premio El iluminador Glowcomotion de W7 Este, a pesar de que es muy, muy económico Es uno de mis iluminadores favoritos Y si es que si me seguís sabréis que lo tengo y que lo utilizo muchísimo Y he decidido que, bueno, si lo tenéis Bueno, pues no está mal también tener uno de más Pero si no lo habéis probado, pues de verdad tenéis que probarlo Porque es muy, muy, muy bonito Y también decidí meteros en el premio uno de mis favoritos Que también incluí en uno de los vídeos de low cost y todo esto Y es la máscara de pestañas I love stream de Essence Es una máscara de pestañas, de verdad Que lo mismo que os digo con el iluminador Os lo digo con la máscara de pestañas Es una máscara que, para el precio que cuesta Te deja unos pestañones negros Con volumen, alargados De verdad, yo he probado muchísimas máscaras de pestañas Mis pestañas, si me conocéis ya sabéis que son un poco especiales Y esta máscara me funciona perfecto Así que, como es uno de mis favoritos He querido haceros llegar también a vosotros una de estas El premio también incluye este lápiz de ojos De color negro, retráctil, de Technic También incluye este lip gloss Que es de la marca Ledue Que es una marca súper económica, la verdad Y por lo que he visto, tiene bastantes cosas de buena calidad Y en concreto es el color Copernicus Es un lip gloss, como os he dicho, no es un labial mate Es un labial con brillo, ¿vale? En color rosita En concreto es el tono 02 Ballerina Y por último, otro labial Que en este caso es un labial en barra De la gama mate de Pink Duck Y es un rojo potente súper bonito El color número 4 Así que nada, todo esto que os he enseñado Va aquí dentro de este neceser Y esto va a ser el premio del sorteo Bueno, la mecánica del sorteo Va a ser idéntica a los anteriores sorteos Que he hecho Así que si habéis participado en los demás sorteos No vais a tener ningún problema de participar en este Y bueno, a ver, lo más importante ¿Cuáles son los pasos a seguir? El primer paso sería estar suscrito a este canal El segundo paso sería Y uno de los más importantes Que me dejéis un comentario abajo En este vídeo, ¿vale? Aquí abajo donde pone Deja tu comentario Tenéis que escribirme lo que sea, ¿vale? Para que ese comentario se registre Como una participación vuestra, ¿vale? Si no estáis suscritos y no dejáis ningún comentario No se os registrará la participación Y además tenéis que darle like al vídeo Es decir, el programa que luego seleccionará el participante Lo que hará será confirmar que la persona Está suscrita al canal Le ha dado like a este vídeo Y además ha dejado un comentario en este vídeo Por supuesto, no cabe que decir Que tiene que ser mayor de 18 años Y algo que he estado haciendo en los anteriores sorteos Espero poder más adelante Si esto va creciendo Poder ofrecer un sorteo internacional Pero el sorteo va a ser a nivel nacional El sorteo va a ser en gente que resida en España Vale, vamos a ver ahora la duración del sorteo El sorteo empieza en el momento de publicación de este vídeo ¿Vale? Hasta el lunes día 26 de abril Normalmente los hago de 7 días Se me acaba de caer un globo por aquí Normalmente los sorteos duran 7 días Pero bueno, ha coincidido de que yo precisamente El martes justo también trabajo de noche Así que no podría hacer el sorteo Por lo que lo voy a adelantar un día Entonces el sorteo lo haré el lunes día 26 A las 12 de la noche ¿Vale? Muy importante que estéis pendientes Si tenéis Instagram Porque yo siempre lo he retransmitido En directo por Instagram ¿Vale? Yo lo que hago es coger el ordenador Empiezo a hacer el sorteo Y lo retransmito en directo Para que veáis que no hay ningún problema Que va todo legal Y que todo está muy claro Todo, ¿vale? Aquí transparente Entonces aquí os voy a dejar la cuenta de Instagram Por si todavía no me seguís Para que podáis ver el sorteo en directo Y muy importante también Que estéis pendientes de los comentarios Que os llegan a vuestra cuenta de YouTube ¿Vale? Porque en el momento de seleccionar ese comentario Que será el ganador Yo le dejaré un mensaje Justo en el mismo mensaje Que me ha dejado a mí en YouTube ¿Vale? Y le comunicaré que ha sido el ganador del sorteo Y le dejaré mi correo electrónico Para que se ponga en contacto conmigo Me dé los datos Y así yo le pueda enviar el premio Entonces tenéis que estar muy pendientes A las notificaciones de YouTube Si veis que os contesto En el mismo comentario Que vosotros me hicisteis Al igual también Lo publicaré en Instagram Lo publicaré también En el vídeo ¿Vale? Donde está la cajita de información También pondré el nombre Del ganador del sorteo Y lo que os he dicho Que estéis muy pendientes A vuestro comentario Si os contesto Justo la noche del lunes 26 Porque he tenido algún problemilla En el anterior sorteo De que la persona Pues le contacté como dos o tres veces Le escribí dos o tres veces Y no se puso en contacto conmigo Y tuve que repetir el sorteo Así que espero que eso no me vuelva a pasar Por eso tenéis que estar muy pendientes De si os toca Yo os voy a dejar un comentario ¿Vale? En el mismo comentario Que me habéis dejado en este vídeo Entonces para que estéis muy pendientes De eso Porque me sabría fatal Que alguien ganase Y que no pudiese obtener el premio Porque no ha estado pendiente de eso ¿Vale? Ojo Hasta el lunes 26 A las 12 de la noche Y bueno Creo que nada más Deciros que muchísimas Muchísimas gracias A todos los que formáis Parte de esta familia Que ahora mismo En este momento Creo que somos unos 1035 Más o menos Espero que esto vaya creciendo Espero que sigáis formando Parte de esta familia Me encantaría poder Hablar con todas Y con todos Y poder transmitiros Mi alegría Y mi agradecimiento De verdad Pero bueno Esto es así Estos son vídeos grabados Me plantearé en un futuro Si eso hace a lo mejor algún directo Para que podamos intercambiar Alguna opinión Y alguna conversación Pero de momento Mi manera de agradeceros Pues es haciendo un sorteo Y bueno Pues lo dicho Muchísimas Muchísimas gracias Por estar aquí Sois geniales De verdad Recibo muchísimos Muchísimos mensajes De apoyo Tanto por Instagram Como por Facebook Como por aquí Por YouTube Así que Espero que sigáis aquí Yo seguiré haciendo Todo lo posible Para que os guste Para que sigáis Siguiendome Valga la redundancia Y nada Os espero muy prontito Acordaros de seguir Todos los pasos Del sorteo Y como os he dicho Muchísimas Muchísimas gracias Por estar ahí Un besito Muy muy grande Chao Adiós ¡Gracias!